Hola, muy buenas tardes. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red se encuentra preocupada a todo esto debido a que ha ubicado más de 300 lugares en donde pudieran darse alguna situación similar a la del Cambray. En el caso del Cambray, podríamos analizar diferentes perspectivas. Una de estas es que no es el único punto de riesgo que está presente en el caso de Guatemala. Tenemos más de 8 mil puntos de riesgo en todo el país, pero riesgo tanto a inundaciones, deslizamientos, derrumbes. Tenemos que hablar del área metropolitana, en que hay más de 240 asentamientos que están identificados, en donde habitan alrededor de unas 300 mil personas que diariamente están en esa condición. Situación que se agrava sin lugar a dudas con la condición de lluvia que se presenta, pero también tenemos que hablar que Guatemala es un país altamente sísmico, por lo tanto, los eventos sísmicos pueden generar ese tipo de derrumbes o deslizamientos y provocar situaciones como las que hoy por hoy estamos teniendo. Hay una serie de irregularidades, por ejemplo, a lo largo de los últimos años, después del terremoto de 1976, se ha construido y no se ha respetado los lineamientos que se han establecido. Se tienen construcciones, por ejemplo, en áreas de laderas, que no son utilizando material que no es el adecuado, construcciones de 4 o 5 niveles en una inclinación más allá de los 45 grados, y que al momento de situación de una lluvia, por ejemplo, puede darse un efecto dominó, generando más situaciones lamentables en esos puntos. Autoridades de la CONRED le han hecho un llamado a los alcaldes para que antes que nada resguarden la integridad de sus vecinos, ya que muchos de ellos se encuentran en zonas de alto riesgo. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Regreso a los estudios centrales y buenas tardes.